El presidente de la República, Rafael Correa, y su homólogo de Perú, Ollanta Humala, inauguraron el jueves en Piura, el séptimo gabinete binacional, en el que se abordan la instrumentación de los convenios y compromisos existentes en los siguientes ejes temáticos, social, infraestructura y conectividad, productivos y ambientales, de seguridad y confianza mutua. No sólo es la ausencia de balas y de guerras, sino la presencia de desarrollo, de igualdad, de equidad y dignidad. Somos la región más inequitativa del planeta, por eso todas nuestras políticas públicas deben estar atravesadas por lograr una región de más igualdad, de más equidad, asegura el presidente Rafael Correa durante la apertura de la reunión que se desarrolló en la ciudad peruana. Amigo, Ollanta Humala, presidente del Perú, en primer lugar, muchas gracias por la hospitalidad y el cariño con que siempre nos recibe, a las autoridades locales, alcaldesas de Piura, señores, presidentes, regionales, y sobre todo a ese pueblo hermano con el que siempre hemos tenido, entrañables lazos de amistad, de fraternidad, el pueblo peruano. A partir de que se firmaron los acuerdos de paz en 1998, se sólo la guerra, si cabe el término, entre nuestros países. Pero decía hace unos momentos a mi llegada al aeropuerto, y lo acaba de repetir el presidente, que la paz hay que construirla, la paz no es sólo ausencia, ausencia de violencia, de balas, de guerra, sino presencia también, presencia de desarrollo, de igualdad, presencia de equidad, presencia de dignidad. Ollanta lo ha dicho, somos la región más inequitativa del planeta, todas nuestras políticas públicas están atravesadas por lograr una región de más igualdad, de más equidad, eso fortalece la cohesión social, la propia democracia. Por más que nos vaya bien, si alguno me fue cien mil veces mejor, y a mí sólo una vez mejor, la distancia, las brechas se ahondan, la gente no se siente parte de esa sociedad. Con todas estas visiones que estamos construyendo día a día, la paz, la estamos construyendo en conjunto, en equipo. Y creo que estamos marcando hitos, incluso a nivel mundial, hasta donde yo conozca, no existe una experiencia de países que tuvieron conflictos bélicos y ahora realicen cada año gabinetes binacionales como si fuera un solo gobierno. Hemos empezado esta experiencia por lo exitosa que ha sido también con Colombia. Hemos tenido el primer gabinete binacional con nuestra hermana República de Colombia. La hemos realizado con Venezuela, pero no con gabinetes enteros, sino con ciertos sectores del gabinete. Pero les insisto, países que hayan tenido hace pocos años un conflicto bélico y ahora se reúnan como un solo gobierno para trabajar por sus respectivos pueblos, creo que es una experiencia única en el planeta. Y qué bueno que esa experiencia se dé desde nuestra querida América Latina, desde Ecuador, desde Perú. Y les insisto, que lo decía el presidente Humala, no es la región más pobre, pero sí la más inequitativa del planeta. Y ahí sí, cuidado que los promedios siempre esconden terribles realidades. En promedio, América Latina es la clase media mundial. Pero aquí pueden encontrar más pobres que en África, en los países más pobres de África, al sudeste asiático y más ricos que en los países más ricos del mundo. Y ese es un problema de los economistas, no siempre decimos en promedio, en promedio. Entonces, dicen que un economista es un tipo que si ve a un pobre ciudadano metido con la cabeza, metido en un horno hirviendo, y los pies en un cubo de hielo, dice en promedio está bien. Entonces, cuidado con los promedios. Realmente esos promedios esconden terribles realidades. Son esas terribles realidades las que tenemos que ir solucionando y superando. En el séptimo gabinete hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta mucho por hacer, y siempre se puede ir más rápido. Por aquí tenía un informe. Los cuatro ejes en que hemos dividido nuestra acción, el eje de desarrollo social, de 17 compromisos hemos cumplido 9. De ley de infraestructura y conectividad, de 14 hemos cumplido 7. De ley de asuntos productivos ambientales, de 19 compromisos hemos cumplido apenas 3. Es seguridad, defensa y confianza mutua. Hemos cumplido únicamente 7 de los 22 compromisos adquiridos. O sea, para no desanimarnos, si quieren ver el lado positivo, es que antes no había un compromiso cumplido, y no había compromiso muchas veces. Si quieren ver el desafío, es que todavía nos faltan compromisos por cumplir. Y podemos ir, siempre se puede ir mucho más rápido. La América Latina creo que ha podido ya integrar el sentido de lo importante. Tal vez por ahí nos falta todavía integrar el sentido de lo urgente, ¿no? Sí, importante, la educación, la lucha contra la pobreza, la infraestructura. Pero el sentido de lo urgente, que no es lo mismo tenerlo en 3 meses, que en 3 años, que en 30 años son generaciones perdidas para el desarrollo. Así que tenemos que ir con prisa y sin pausa para seguir construyendo esa paz, que como les decía, no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, equidad, dignidad. Y para eso, querido Presidente, estamos el día de hoy, usted sabe que tienen Ecuador en su gobierno, Ecuador un pueblo hermano, y Ecuador en el gobierno ecuatoriano, a los servidores del pueblo peruano, servidores de su gobierno, y aquí, en este momento, trabajando juntos por el beneficio de nuestros pueblos, y por la verdadera paz, que solo se puede basar en la justicia. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, y muchísimas gracias a Piura y todo el Perú. El Gabinete Binacional es un mecanismo institucionalizado anualmente para fortalecer la relación bilateral y evaluar los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos de Ecuador y Perú en el marco de la institucionalidad que se ha estructurado de la mano de la aplicación del Tratado de Paz suscrito en 1998. Desde Piura, Perú, Mauro López Tear.